Mi padre me contaba una historia cuando era niño. Yo siempre la tomé como lo que pensé que era. Un cuento de terror que utilizaba para darme escarmientos y me portaba mal. Jamás creí que aquella historia tuviera un ápice de verdad. No fue sino hasta ese maldito 14 de febrero del 2002 que me di cuenta que todo lo que mi padre me había contado era verdad. La historia que me contaba decía que mi bisabuelo había vendido su alma al diablo para salvarse de la guerra. Algo que en aquellos tiempos se acostumbraba mucho. Unos por riqueza o poder, pero la mayoría para salvarse del horror de la guerra. Lo macabro venía cuando mi padre me decía que mi bisabuelo rompió la promesa. Una vez que se salvó de la guerra, al abordar un barco en las costas de Portugal sin siquiera saber el destino, llegó al puerto de Huaymas, en el estado de Sonora, en México. Ya que se sintió a salvo, acudió a la iglesia del pueblo y se encomendó a Dios, por lo que Satanás nunca pudo reclamar lo prometido. Me contaba mi padre con una voz un tanto perturbada. Según él, aquel miembro de la familia que no acudiera cotidianamente a la iglesia sería poseído por el demonio. Mi madre nunca fue realmente devota. Siempre hablaba de Dios, pero nunca iba a la misa ni nos enseñó a orar. Eso fue algo por lo que mi abuela siempre la recriminó. Gracias a ella, teníamos un altar en el centro de la sala dedicado a la Virgen de Guadalupe. Recuerdo que tendría unos 15 años cuando comprobé lo que mi padre temía. Estábamos en la sala viendo televisión cuando mi madre comenzó a dar gritos desesperados. Estaba parada en la puerta del patio y miraba fijamente a alguien que se quería meter a la casa. Le gritaba insistentemente que no lo dejaría entrar mientras nos hacía señas con las manos para que la ayudáramos. Cuando me acerqué a ella, no pude ver a nadie afuera. El perro chillaba como si tuviera terror. Algo que jamás había visto en él. Mi madre gritaba y manoteaba al aire como queriendo defenderse de algo que intentaba atacarla. Pero mis ojos no podían ver nada. Entonces, la abraseí y sentí su cuerpo lleno de sudor tan frío como el hielo. Temblaba con espasmos cada vez más violentos. Sentí tanto miedo que la empuje. Pero, para mi sorpresa, el que salió volando fui yo. Caí encima de uno de mis hermanos que observaba la escena. Atónitos. Mi madre miraba fijamente con sus ojos, totalmente en blanco al altar de la Virgen de Guadalupe, a la mitad de la sala. Lo miraba con una mezcla de repulsión y miedo. Algo dentro de mí me dijo que debía usarlo en contra de eso que, hace apenas unos momentos, llamaba a mi madre. Tomé un rosario que colgaba de la estatuilla de la Virgen y una botella de agua que, de acuerdo a la abuela, estaba bendita. Comencé a rociar a mi madre con el agua bendita y a rezar un Padre Nuestro. Al parecer, lo que había visto en las películas de terror, eso de los exorcismos, no era sino una falacia. Aquella cosa se burlaba de mí. Bailaba como quien danza bajo la lluvia. No parecía sentir dolor ni repulsión por el agua bendita. Una voz salía de la garganta de mi madre. Una voz que jamás creí que podría escuchar. Solo de recordarla me dan escalofríos. Decía cosas sin sentido y llamaba a alguien sin cesar. Mephistófeles, gritaba con una voz ronca y cutural. Hágase tu voluntad por mis manos. Decía. Esta familia ha escapado por muchos años de tu alcance, pero no más. Sus almas serán tuyas como te fue prometido por ese inmundo. Hablaba con alguien que no estaba ahí. Mis hermanos y yo rezábamos. Repetíamos una y otra vez. El diablo no existe. El diablo no existe. Solo existe Dios. El diablo no existe. Solo existe Dios. Así que solo Dios existe. Me preguntó en tono burlón. Pues dile que venga a salvarlos ahora. Gritó mirando al cielo como implorando. Después de unos segundos de silencio. El diablo no existe. Así que no vendrá. Está demasiado ocupado como para atender a unas pobres e insignificantes almas. Ese es tu magnificiente Dios. Tu Dios todopoderoso. Ridículo. De pronto, se puso serio y nos miró. Y dijo, es hora de pagar. Justo en ese momento, mi tía entró a la casa. Venía cada jueves a poner otra vela en el altar y a rezar un poco. Era una costumbre que a mi madre no le agradaba, pero permitía que le hiciera en memoria de mi difunta abuela. En el momento que abrió la puerta, el demonio la miró y sonrió. Ahora sí se puso interesante. Mi tía miró estupefacta a mi madre poseída. Dejó caer su bolso al piso y sostuvo en su mano izquierda la veladora que traía para el altar y en la otra su inseparable Biblia. Como si supiera de qué se trataba, se enfrentó al demonio y comenzó a ordenarle una y otra vez que saliera del cuerpo de mi madre. Parian, deja a mi hermana en paz. Sal de su cuerpo. Te lo ordeno en el nombre del Señor. ¿Cómo sabía mi tía el nombre de aquella criatura? Estaba tan atónito por lo que le decía a mi tía que no me percaté del momento en que mis hermanos habían comenzado a orar de nuevo. Pero era más que una simple oración. En realidad, parecía un cántico. Oraban al mismo ritmo y hasta parecía que se fundían sus voces en una misma. Ambos mantenían su vista en el suelo y sus manos juntas sobre sus regazos. Estaban fuera de sí mismos. Parecían poseídos también. Pero de una manera totalmente diferente a la de mi madre. El demonio. Parian. Comenzó a revolverse y trataba de callarlos con gritos y gestos amenazantes. Pero por algún motivo que no alcanzo a entender, no se acercaba a ellos. No los tocaba siquiera. De pronto, volvió su mirada hacia mí. Era el único que no formaba parte de la alabanza. Más que correr, voló hacia mí. Fue un movimiento tan rápido que apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. De pronto, estaba en el piso con mi madre encima. Su cuerpo era inusualmente pesado y además estaba helado. Parecía que sus manos estaban hechas de hielo. Apretaba mi cuello con todas sus fuerzas. No podía respirar y además me quemaba la piel. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando mi tía colocó la pequeña cruz del rosario en la frente de mi madre. Esto provocó que el demonio lanzara un aullido de dolor. Fue un estruendo tan poderoso que creí que reventaría mis oídos. La diminuta imagen se incrustaba en su frente como hierro caliente. Salía fuego y la piel chirriaba al ser abrazada. Los alaridos cesaron de repente. El cuerpo de mi madre inconsciente cayó sobre mí. Poco a poco, regresó a su temperatura habitual y, cuando por fin pude moverme, después de haber vencido el pánico que me atacaba, logré ver que dormía plácidamente. Al cabo de unos segundos logré apartarla. Mi tía abrazaba a mis hermanos que no paraban de llorar. Ella los consolaba diciéndoles que todo estaría bien, que había sido un sueño y que nada de lo que habían visto era real, que habían visto mucha televisión y habían comido demasiada azúcar. Éramos apenas unos niños. Yo tenía 15 años y mis hermanos 11 y 13. No tardaron en olvidar aquel suceso. Lo creyeron una pesadilla y lo bloquearon rápidamente. Pero, para mí, todo fue diferente a partir de ese día. Mi tía esperó a que mis hermanos se tranquilizaran para ayudarme a llevar a mi madre a su cama. Luego, salimos al patio y me dijo algo que se quedaría grabado en mi memoria para siempre. Parian volverá y reclamará el alma de tu madre si ella no se encomienda a Dios. Quedé totalmente anonadado ante aquellas palabras. Ni siquiera me trató de ocultar lo que había pasado. Dijo, Tu bisabuelo ofreció su alma a cambio de salir vivo de la guerra, pero no cumplió su promesa al entregarse a Dios. Dijo con un tono de desprecio que jamás escuché en ella antes. Ahora esta familia está condenada a vivir refugiada en la iglesia para no caer en las manos de Mephistófeles. Mi madre me decía de vez en cuando que Parian la visitaba en sus sueños y le decía que volvería a reclamar su alma o la mía. Incluso amenazó con poseer las almas de mis hijos aún no nacidos. Un día encontramos un templo llamado La Luz del Mundo, en el que hicieron algo llamado Liberación. Desde ese día mi madre ha podido dormir en paz. Dice que Parian ya no la molesta, pero mi tía está segura de que un día volverá a reclamar lo que mi bisabuelo prometió. Por lo que debemos estar preparados. Una pregunta salta a mi mente todo el tiempo. ¿Cómo podríamos terminar con esta maldición? ¿Alguien de la familia tendrá que sacrificar su alma por el bien de todos? He buscado por todas partes, pero no encuentro respuestas. Quizá es la más obvia. Habría que entregarle lo que se le debe. Yo soy el documentalista. Y esto fue. Maldición demoníaca. El Podemecum del terror. Considerado durante mucho tiempo un presagio de mala suerte. El viernes 13. Ha inspirado una sociedad secreta de finales del siglo XIX. Una novela de los principios del siglo XX. Una franquicia de películas de terror. Y por supuesto. Este video. El día de hoy. Describiremos. El miedo. A este supuesto día. De mala suerte. Yo soy. El documentalista. Y esto es. La maldición del viernes 13. Desde las sombras. Hasta la luz. Desde el misterio y la intriga. Tocando temas también. Y descubrí en medio de la perdedad. Existen mundos paralelos. Y a través de mis errores. Conocí la humildad. Haciendo un pacto con el cielo. Yo soy. El documentalista. El miedo al 13. Al igual que caminar bajo una escalera. Cruzar los caminos con un gato negro. O romper un espejo. Mucha gente se aferra a la creencia de que el viernes 13 trae mala suerte. Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó esta tradición. Las supersticiones negativas han girado en torno al número 13 durante mucho tiempo. Mientras que las culturas occidentales han asociado históricamente el número 12 con la plenitud. Porque hay 12 días de navidad, 12 meses y signos del zodíaco, 12 labores de Hércules, 12 dioses del Olimpo y 12 tribus de Israel. Solo por nombrar algunos ejemplos. El sucesor, el número 13, tiene una larga historia como signo de mala suerte. El antiguo código Hammurabi, por ejemplo, supuestamente omitió una decimotercera ley en su lista de normas legales. Aunque esto fue probablemente un error administrativo. La gente supersticiosa a veces señala esto como una prueba de las antiguas asociaciones negativas del 13. El miedo al 13 se ha ganado incluso un término psicológico. Pero, ¿por qué el viernes 13 es un día de mala suerte? Según la tradición bíblica, 13 invitados asistieron a la última cena, celebrada el jueves santo, incluyendo a Jesús y sus 12 apóstoles, uno de los cuales Judas lo traicionó. El día siguiente, por supuesto, fue el viernes santo, el día de la crucifixión de Jesús. Se cree que la disposición de los asientos en la última cena dio lugar a una antigua superstición cristiana de que tener 13 invitados en una mesa era mal presagio. Específicamente, que estaba cortejando a la muerte. Aunque las asociaciones negativas del viernes 13 son más débiles, algunos han sugerido que también tiene raíces en la tradición cristiana. Así como Jesús fue crucificado un viernes, también se dice que el viernes fue el día en que Eva le dio a Adán la fatídica manzana del árbol del conocimiento. Así como el día en que Cain mató a su hermano Abel. El club de los 13 A finales del siglo XIX, un neoyorquino llamado Capitán William Fowler trató de eliminar el duradero estigma que rodeaba el número 13, y particularmente la regla no escrita de no tener 13 invitados en una mesa de comedor, fundando una sociedad exclusiva llamada el Club 13. El grupo cenaba regularmente el día 13 del mes en la habitación 13 de la Knickerbocker Cottage, un popular abrevadero que Fowler tuvo en 1863 a 1883. Antes de sentarse para una cena de 13 platos, los miembros pasaban por debajo de una escalera y una pancarta que decía Morituri te salutamos, que en latín significa Los que estamos a punto de morir, te saludamos. Cuatro expresidentes de Estados Unidos, Chester A. Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison y Theodore Roosevelt, se unirían a las filas del Club de los 13 en algún momento. Viernes 13, los patrones se repiten en el calendario. Hay un método calendárico para la locura del viernes 13. Cuando un año común comienza un jueves, los meses de febrero, marzo y noviembre tendrán un viernes 13. Esto ocurrirá 11 veces en el siglo XXI. El patrón de febrero, marzo, noviembre se repite en un ciclo de 28 años. En el siglo XXI, el periodo comenzó en 2009. En 2015, 6 años después, el viernes 13 ocurrió en febrero, marzo y noviembre. Esto no ocurrirá durante 11 años más hasta el 2026 y tendremos que esperar de nuevo 11 años más hasta el 2037 para ver la trilogía de febrero, marzo y noviembre. El viernes 13 en la cultura pop. Un hito importante de la historia de la leyenda del viernes 13 en particular, no solo del número 13, ocurrió en 1907 con una publicación de la novela Viernes 13 escrita por Thomas William Lawson. El libro contaba la historia de un corredor de bolsa de la ciudad de Nueva York que juega con las supersticiones sobre la fecha para crear el caos en Wall Street y hacer una matanza en el mercado. La película de terror viernes 13, estrenada en 1980, presentó al mundo a un asesino con máscara de hockey llamado Jason, y es quizás el ejemplo más conocido de la famosa superstición en la historia de la cultura pop. La película dio lugar a múltiples secuelas, así como a cómics, novelas, videojuegos, mercancías relacionadas e innumerables disfraces aterradores de Halloween. Viernes 13, un día de mala suerte solo para algunos. El viernes 13 no es universalmente visto como un día de miseria. Por ejemplo, en Italia, el viernes 17, y no el viernes 13, es el que se considera un día que trae mala suerte. De hecho, el número 13 se considera un número de la suerte. En muchos otros países de habla hispana y en Grecia, el martes 13 se considera un día de mala suerte también. ¿Qué cosas malas pasaron el viernes 13? El viernes 13 de octubre de 1307, oficiales del rey Felipe IV de Francia arrestaron a cientos de caballeros templarios. Una poderosa orden religiosa y militar formada en el siglo XII para la defensa de Tierra Santa. Encarcelados bajo cargos de varios comportamientos ilegales, pero en realidad fue porque el rey quería acceder a sus recursos financieros. Muchos templarios fueron posteriormente ejecutados. Algunos citan el vínculo con los templarios como el origen de la superstición del viernes 13. Pero como muchas leyendas que involucran a los templarios y su historia, la verdad permanece turbia. En tiempos más recientes, han ocurrido varios acontecimientos traumáticos el viernes 13. Entre ellos, el bombardeo alemán del Palacio de Buckingham, septiembre de 1940. El asesinato de Kitty Gennepes en Queens, Nueva York. Marzo de 1964. Un ciclón que mató a más de 300.000 personas en Bangladesh. Noviembre de 1970. La desaparición de un avión de la Fuerza Aérea de Chile en los Andes. Octubre de 1972. Y el accidente del crucero Costa Concordia frente a las costas de Italia, en el que murieron 30 personas. Enero del 2012. La pregunta es... ¿Qué ocurrirá este viernes 13? Yo soy el documentalista. Y esto fue... La maldición del viernes 13. Desde las sombras Hasta la luz Desde el misterio y la intriga Tocando temas tabú Y descubrí en medio de la eternidad Existen mundos paralelos Y a través de mis errores conocí la humildad Haciendo un pacto con el cielo Yo soy... El documentalista Llegada la noche Y pasadas las campanadas de la iglesia de San Pedro No había ser humano que se atreviese a pasar por aquel lugar A menos que fuese por una fuerte necesidad La leyenda cuenta que al dar las 12 de la noche Se escuchaba la respiración De una bestia feroz que salía por allá Por el barrio de Jalisco Retando A todos los que anduvieran en desvelo Quienes aterrados ante aquel terrible ser Disparaban sin provocarle daño alguno Y por el contrario Provocaban que éste arremetiera con mayor fuerza Contra sus atacantes Y después continuar su camino hacia la pila Zaragoza Para finalmente regresar a su cueva Antes del alba En su recorrido por el pueblo Al momento de llegar a un cruce de calles En cuyo centro se forma una cruz Calle Hidalgo y Cinco de Mayo La bestia abramaba rascando la tierra Hasta convertirse en un fino caballero Quien vestía traje a la medida Corte perfecto Un fino fistole Y porte de realeza Tras ello entraba en alguna casa de su previa elección En la cual residía alguna bella dama A la que con un hechizo diabólico citaba al otro día A las doce en punto de la noche A la entrada de su cueva Al amanecer del día siguiente Las bellas damas sintiéndose soñadas Por haber estado con aquel fino caballero Según ellas Un príncipe azul Esperaban fervientes la noche Para acudir a la pactada cita Entonces Estas pasaban el día entero Preparándose para ir al lugar acordado De la noche anterior Llegada la hora Estas se encaminaban a la cueva Donde El diablo Convertido en caballero Las esperaba como un león Al acecho de una tierna gacela Entonces Al llegar la dama en cuestión La tomaba entre sus brazos Mientras La iba metiendo en lo profundo de la oscuridad de aquella cueva Embelesadas por el demonio Sin que las infortunadas Siquiera pudieran darse cuenta De que Se hallaban finalmente perdidas Hasta el momento justo de Estar en las fauces de aquella bestia Sin poder regresar jamás La leyenda dice que un buen día Los ciudadanos de Chalchihuites Se pusieron de acuerdo para Ahogar a la bestia Por lo que entre varios hombres Se dispusieron a cavar canales Para hacer que el agua de la lluvia Fluyera a través de estos Y formasen una corriente Hacia la cueva El plan parecía perfecto Sin embargo Todo el esfuerzo Resultó completamente Inútil Porque a los pocos días La bestia reapareció Nuevamente Por su siguiente víctima Sin embargo Al verlo llegar Los valientes lugareños Que velaban en el lugar Protegidos con cruces Y talismanes Lo atacaron con sus armas Sin hacerle el menor daño Entonces el diablo Tomó un machete Con el que le sacó el corazón A una de sus víctimas Y luego de hacerlo El maldito Se convirtió En un frondoso Árbol de peras No se sabe Por qué ocurrió esto Pero El árbol Existe hasta el día de hoy En la entrada De la cueva del diablo Localizado en el barrio De Jalisco Se asegura Que a su alrededor Todavía Se percibe Un fuerte olor A azufre Yo soy El documentalista Y esto fue La cueva del diablo Y esto fue Y esto fue Había una vez Una familia feliz Una pareja joven El papá no tenía ni 45 años La mamá Estaba cerca de los 40 Tenían una hermosa niña De 6 años Lo cierto es que A pesar de ser muy bonita Tenía una mirada tétrica Y profunda Sus padres Querían complacerla en su próximo cumpleaños Con muchos regalos Muñecas costosas Tablets Mucha ropa Etcétera Pero entre todos los regalos Hubo algo simple Que atrajo mucho su atención Una libreta con una caja de crayones Luego de unos días de haber celebrado su cumpleaños La pequeña Se dedicaba a dibujar todo tipo de cosas Desde su propia casa hasta el perro El televisor Árboles Sus amigos Sus juguetes Etcétera Su padre Se sintió encantado con el regalo que le había dado a su hija Desde entonces Pero Luego de que él inspeccionara los dibujos Se dio cuenta de algo muy extraño La niña estaba dibujando muy seguido En casi todas las escenas A una mujer horrible El hombre Estaba un poco preocupado por la apariencia Repugnante y aterradora que tenía esta mujer De un momento a otro el padre decidió Preguntarle a su hija Que era lo que estaba dibujando Que enorme sorpresa se llevó cuando ella le dijo Elida El padre dijo ¿Quién? Es Elida Hijo la niña ¿Quién es Elida? Preguntó su padre Es la mujer que me ve todas las noches mientras duermo Ella se aparece Y se me queda viendo en una de las esquinas del cuarto El padre muy asustado Creyó que su niña estaba sufriendo de algún problema psicológico o algo así Pero antes de ello Quiso comprobarlo por sí mismo Montando cámaras de seguridad en la habitación de su niña Para asegurarse que lo que estaba diciendo Fuera mentira O verdad Luego de una noche con la cámara puesta en la habitación Comenzó a revisar la grabación mientras su hija estaba en el colegio Ahí se podía ver que mientras la niña dormía Exactamente a las 3.33 de la madrugada Comenzó a moverse de un lado a otro Como si algo la incomodara Luego ocurrió algo inesperado La niña se sentó en su cama Y se quedó así por un par de horas Mirando hacia una esquina Se podía ver que movía su boca Sus labios formaban palabras Pero no alcanzaba a escuchar que era lo que decían Ni entender con quién o con qué estaba hablando A pesar del terror de ver a su hija así No encontró algo más extraño Ni mucho menos a Elida Por lo que decidió empezar a sospechar Que definitivamente su hija tenía un problema psicológico El padre consiguió una cita justo después de que su hija saliera de la escuela Así es que fue en busca de ella al colegio Y luego se fueron al psicólogo Durante el camino Él notó que su niña estaba algo triste Había algo en su mirada que nunca antes había notado Entonces le preguntó Hija Hija ¿Te pasa algo? La niña Trista y con la vista perdida le contestó Bueno Papá Es que Elida está muy enojada Y anoche Me dio un mensaje para ti A Elida no le gusta que la veas De ninguna manera Ella dice que Si la sigues buscando Me va a hacer mucho daño Por favor papá ¿Podrías dejar de verla? El padre Totalmente aterrado por aquellas palabras No supo que hacer Tomó la mano de su hija y Fingiendo No estar sorprendido Le dijo No te preocupes mi amor Dile a tu amiguita Elida que ya no las molestaré Es solo que Un padre debe conocer a las amigas de su hija Eso es todo El padre canceló la cita con el psicólogo y Se fueron a casa Cuando llegaron el pobre hombre estaba sudando frío El miedo se estaba apoderando de su ser No pudo más Entonces Comenzó a revisar de nuevo la grabación de la noche anterior Y de pronto Encontró algo que lo dejó sin aliento En la grabación Se desdibujaba de la pared Poco a poco iba desapareciendo Hasta que la pared quedaba limpia Esa noche el padre de la niña decidió No decirle nada a su esposa y luego Cuando llegó el momento apropiado Fue hasta el cuarto de la niña Para intentar ver la pintura No decirle nada a su esposa y que la pared quedó sin aliento Se colocó justo a un lado de la cama Desde ahí podía ver a su hija mientras dormía Y al mismo tiempo vigilar la pared donde se suponía aparecería el dibujo de Elida Un grito despavorido y ensordecedor se escuchó por toda la casa Despertando a la madre Quien dormía sola en su habitación Llamó a su esposo mientras se ponía sus zapatillas afelpadas Se acomodó el blusón y salió rápido hacia la habitación de la niña Entró desesperada Encendió la luz y encontró a su esposo arrodillado en el suelo llorando Arrancándose el cabello Tirando baba como un animal mientras sudaba a chorros El aspecto del hombre era increíblemente estremecedor ¿Dónde está mi niña? Preguntó la esposa Pero el padre estaba fuera de sí Su mente había quedado retorcida del susto Un mecanismo de defensa mental se había disparado Y ahora el esposo parecía no saber ni quién era él mismo La niña había desaparecido Dejando solo los crayones tirados en el suelo Frente a la pared En donde había algo escrito Que decía Te lo dije A élida no le gusta que la vean Yo soy El documentalista Y esto fue A élida no le gusta que la vean Ha 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 Gracias por ver el video